Los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús presentan Hola amigos, bienvenidos a Vida Misionera Si ustedes quieren ir a Catilu, pues tenemos que salir al amanecer De madrugada diría yo, desde Nairobi la capital de Kenia precisamente Para llegar más o menos al anochecer o de noche Con esto quiero decirles que está muy lejos Y que además los caminos son bastante malos Pues bien, ahí se han desplazado nuestras cámaras para conocer esta misión Cabe destacar, de todo lo que hemos visto, no tanto los malos caminos Sino la pobreza de la gente En este momento de nuestra visita, más agudizada por la sequía Varios años de sequía Han hecho que el hambre sea muy abundante desgraciadamente Y también quisiera destacar dos cosas más Una, que los misioneros que vamos a conocer Son mucho más jóvenes de lo que parecen La dureza de la misión los ha envejecido Y otra, pongan mucha atención a la escuela de ciegos Veamos pues, esta misión de Catilu Nos encontramos en el distrito de Lodworth En la región turcana al norte de Kenia A pesar de que algunas zonas de este país poseen Uno de los suelos más fértiles de África El norte es muy cálido y árido Sus habitantes pasan por periodos muy largos sin lluvia Y la temperatura a lo largo del año Varía entre los 30 y 40 grados centígrados En este distrito vive la tribu turcana Un pueblo seminómada de pastores Sus vidas dependen de camellos y cabras Los únicos animales capaces de sobrevivir en este clima En la misión de Catilu Comparten la vida con ellos Dos misioneros comunianos que vinieron desde México Con la esperanza de transmitirles una buena noticia Fue en 1975 cuando llegaron los primeros misioneros A la diócesis de Turcana Abriendo la misión de Catilu Hoy el sacerdote Aarón Sendejas Y el hermano José Godínez Acompañan a las comunidades católicas En su crecimiento de fe Además colaboran con otros religiosos Y no religiosos En proyectos para el desarrollo de los Turcana Proyectos para la promoción de las mujeres O escuelas para todos Aparte de las normales Digamos del catecumenado Seguir a los cristianos Con las pequeñas comunidades cristianas Seguir a los jóvenes Se está llevando a cabo en toda la diócesis El plan pastoral Para estos cuatro o cinco años Y se prevé que lo principal Va a ser la creación Se puede decir De una concienciación en los líderes O sea que salgan mejor preparados Que puedan deber hacer testimonios Delante de la gente Porque como les decía antes Pues todavía están en el medio Todavía ni son completamente cristianos Ni han dejado algunas de sus costumbres Pero si se forman los líderes Entonces allí podemos tener una base firme Para que también la gente siga El catecumen una vez que termina el catecumenado Realmente conozca las verdades de fe Aprenda a comunicarse con Dios Aprenda las oraciones Pero no una oración de nada más de repetir Sino una oración de un contacto con Dios, con Cristo Y se tiene también pensado El seguir a las comunidades cristianas Para que no solamente sean grupos de oración Como actualmente lo son Sino que sean comunidades vivas Y hemos tenido ya ciertos Enfoques de la gente a ayudarse entre sí Y hemos conseguido que se haga una pequeña colecta Por ejemplo para ayudar a una persona que está enferma O a una persona que está ciega Y antes era muy negativa la reacción de la gente Como que decían eso es cosa tuya Pero ya poco a poco se ha ido concienciando la gente Para que ellos participen Para que no vean que la iglesia son los sacerdotes O el obispo o las monjas Sino que ellos forman parte de la iglesia Los niños también forman parte de la iglesia Sonido de la iglesia Uno de los objetivos principales que se ha marcado en la misión de Katilu Es que todos los turcanos puedan disfrutar de su derecho a aprender Las estadísticas dicen que en Kenia El 22% de la población no sabe leer ni escribir En la región turcana El índice de analfabetismo es la gran mayoría Pero se están dando pasos muy importantes Y cada vez son más los jóvenes escolarizados Bueno, el obispo emérito John Mahon Hizo mucho por la educación Entonces yo pienso que aunque sea menor Digamos el porcentaje de los niños que van a la escuela Pero se está viendo que va aumentando poco a poco En comparación, no sé, con Nairobi O otras provincias, no sé, en Acuro Es menos el porcentaje de educación que hay en turcana Pero uno diría que es demasiado bajo Sino que poco a poco se va progresando Las ciencias, las matemáticas, leer y escribir las lenguas Isoahiri e inglesa La educación física Son cada vez más aprendidas por los turcana Lo que es un avance muy valioso en su desarrollo Pero además la escuela de la misión de Catilu Desea ser un lugar para todos Debido a la aridez de la zona La falta de higiene La insalubridad del agua que usan y beben Muchos turcana padecen problemas en los ojos Algunos pierden completamente la vista Y otros aún ven algo En la escuela, además del Isoahiri y el inglés Se les enseña el método Braille No sé si tenga algo que ver el agua O quizá también sea ya de nacimiento Y la hermana encargada de la escuela Que es la directora Y como les habíamos explicado Es una escuela que se llama Integrada Porque están los ciegos Es escuela para niñas a nivel primaria Pero los ciegos ya desde tierna edad Son recibidos Hay algunos que tienen 3, 4 años Y poco a poco se van ambientando Para que ellos se integren Ese es el objetivo Se integren en la sociedad Que no se sientan aislados Que no se sientan menos Y cuando ella sabe A través de alguno de los párrocos O gente que conoce la escuela Y que hay algún cieguito Alguna cieguita Ella se interesa para que los traigan Y hasta ahora parece que lo ha conseguido Claro que todavía es una etapa Digamos, habrán terminado la primaria Unos 5 Y algunos ya están en la escuela secundaria En CICA Que es una escuela especializada Para no videntes Así que pienso que ya hay una Hay también esa concientización De que no son inservibles Entonces los mandan a la escuela Para ser los ciudadanos Que se realicen como personas Y que puedan dar un aporte a la sociedad Han visto también a un maestro Que es ciego Y él se fue preparando poco a poco Desde la primaria Y fue ayudado también Por diferentes personas Tanto a nivel católico Como de otras organizaciones Y ahora es maestro La estación de los niños Aquí en la escuela Es un poco fácil Porque la misión Está asistiendo Pero cuando van a casa Es un problema No tienen un lugar Para estar en casa ¿Qué te recomiendas Para alcanzar este problema? En el futuro Si hay un lugar para ellos Para estar todo el día Sería muy bueno Para estar en nuestro lugar Para llegar a la escuela Como de construir un lugar Para que puedan estar En una casa Como esta Sería muy bueno Y los que están En la sala de superiores ¿Están bien? Sí Están tratando como otros niños Porque a veces Están llegando a la número uno A veces Están llegando a la última Así que están tratando Ahora Ahora Vemos Los niños Podemos ver Cómo es Que él aprende A la escuela Oh, eso es muy bueno En el niño Sí De la joven Yo digo que Porque uno Se ve Está aprendiendo A la escuela ¿Qué es lo que 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 No es uno de nosotros Porque de su interés Pero con este Se ve un poco Pero los ojos Uno es afectado Y el otro Es afectado Este viene De Lodo Sí Y hay un segundo maestro Que fue ayudado Completamente Por la parte católica Pero Se encuentra Haciendo un curso Entonces aquí En la escuela Hay dos maestros ciegos Y eso es un aliciente También para los niños Para decir Pues yo puedo Llegar a eso Además de conocimientos La escuela Enseña valores Se enseña A romper Con el individualismo Para acercarse A aquel Que necesita De nosotros En este caso Dos ojos Que le guíen Estos jóvenes Estos jóvenes Que se esfuerzan Día con día Darán mucho A la comunidad Turcana Lo que hace años Era impensable Para este pueblo Hoy se está Haciendo una realidad La mujer está Rompiendo las barreras Que le impedían Ser libre Al principio No dejaban Que las niñas Fueran A la escuela Pero actualmente La familia Los papás Están viendo Que sin escuela Sin preparación A nivel educativo No hay progreso Entonces ya Últimamente Han dejado ir Tanto a chicos Como a chicas A la escuela Pero siempre Se ve Que el número De chicas Es menor Que el de los Niños A nivel primaria Y luego Todavía más A nivel secundaria Porque Pues por su Manera de Vivir A veces Los mismos papás Dan a las chicas En matrimonio Pues como segunda O tercera mujer A algunos que tienen Ganado Por aquello Del adote Y la chica No llega a veces Ni a terminar La primaria Pero se está Creando conciencia Que también Las chicas Necesitan Preparación La iglesia Trabaja por la igualdad De la mujer Y su desarrollo Es interesante Que a nivel Familiar Tiene mucho Mucho peso En el aspecto Práctico Es la mujer La que Tiene Sobre sus hombros La educación De los De los Hijos Es la mujer La que Construye Construye La casa Es la mujer La que Tiene que Velar Porque haya Agua Que haya Leña En la casa Y también El alimento Pero Claro que en el aspecto En el aspecto social El hombre ¿Verdad? Pues como en varias De nuestras Propias Culturas Tiene el primer lugar Y para ponerles Un ejemplo Si el hombre Pasa La mayor parte Del día Tirado Bajo un árbol Y llega Para comer Aunque no haya Hecho nada Pero siempre Será el primero En ser servido La mujer Después Y los niños Pues se alcanza Siempre Queda relegada En un segundo plano Entonces yo si diría Que hay necesidad De esta promoción De la mujer Darle su valía Porque ya Tiene el valor Digamos en la familia Lo malo es que No se le reconoce También La parte social De dirección De liderazgo Y tiene mucho La mujer Turcana Para ser Una verdadera líder Hay en todas Las parroquias Una hermana Sobre todo Encargada De la promoción De la mujer Le llaman Mandeleo Donde la mujer Está tratando De conocer más Tanto a nivel De Aunque sea Educación Y a nivel adulto Saber leer Y escribir Como Toda la rama Que nosotros Le llamamos Corte y confección O a higiene Y otros servicios Para que Pueda ser Verdad Una También a nivel De familia A nivel social Un agente Se puede decir De cambio Un agente De desarrollo La 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 verdadera Pues como se podría decir Como contraparte De este fenómeno Del niño Ya se preveía Que vendría Una época De sequía Primero mucha lluvia Y después vendría La sequía Y eso ya estaba Un poco previsto Digamos Lo malo Es que aquí En Kenia Sobre todo Esta última lluvia De abril No llegó No solamente Aquí en la parte Turcana Sino Se puede decir En todo el Territorio nacional Y Y claro La gente Empezó a sembrar Vinieron unas pocas De lluvias Luego dejó De llover Tuvieron que Volver a empezar Y Y esto ha provocado Pues que La Eh Digamos Lo que van a recoger Va a ser muy Muy pobre A nivel nacional Pero repercute Sobre todo En las regiones Más pobres Como son Gariza Marsavit Y la Y el distrito Turcana O De Lodua Si en los últimos tiempos Se ha dado Que han tenido Que Quedar De parte Del gobierno Claro que son Son Regalos Que vienen De países Ricos Sobre todo Estados Unidos Canadá Y La Unión Europea Y El El gobierno Los canaliza De dos De dos Maneras Una Dando Esa comida A las escuelas Para que Manden a sus niños Para que sepan Que hay comida Y con ese interés También los mandan Y otra En la distribución A la familia En general Digamos There is a problem Of rain There has been no rain For a long time From no rain And now The other problems Are We are giving This food a ratio Of 13.8 And this food Is being shared By the animals Because Turcana people Does not want To see The left Animals Die So that food Is being divided Them And the And the animals So that is one Problem we are getting I fear the situation In the future Will be worsening In the case Rain will not be there So it will be difficult For us To tackle the situation But we are trying By all means As the personnel Of World Division To try and find Who are really Suffering And how can We are going To solve The situation In the village Of Kichar Cerca Of Katilu Se repate The food That has come From the European Community This has been Canalized Through the Government de Kenia. Los religiosos supervisan que no haya irregularidades en la distribución. En otras ocasiones, ellos mismos piden las ayudas. Antes del reparto, el pueblo reza a Dios. 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 El pueblo reza a Dios.